¡Ey portachón! Porque su figura quiere conservar Yo no puedo comprender Que alguien así me pueda querer Yo sería tan feliz Si él me prometiera aprender el twist ¡Portachón! ¡Ven a bailar! ¡O con Eddie me voy a casar! Y si ves a Johnny el enojón Que él te diga que con twist mi vida es muy feliz ¡Ey portachón! ¡Ey portachón! ¡Ey portachón! ¡Se va a dormir! Cuando yo me empiezo a divertir Muy temprano corre a descansar Porque su figura quiere conservar Yo no puedo comprender Que alguien así me pueda querer Yo sería tan feliz Si él me prometiera aprender el twist ¡Portachón! ¡Ven a bailar! ¡O con Eddie me voy a casar! Y si ves a Johnny el enojón Que él te diga que con twist mi vida es muy feliz ¡Ey portachón! ¡Ey portachón! ¡Ey portachón! ¡Ay portachón! ¡Ey 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 portachón!